de la tarde con 17 minutos, Carlita, a continuación viene nuestra nutricionista invitada, ¿verdad? Uy, se fue Carlita del aire, se quedó dormida. Estoy con Erika Mora, nutricionista, y nos va a dar inmediatamente algunos tips de alimentación con pacientes que han sido dados de altas con coronavirus. ¿Gente que ha tenido coronavirus? Ok, ¿cómo debe de alimentarse después de este episodio traumático en la salud? Erika, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenida. Encantada de estar por aquí. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti por atender nuestro llamado. Bueno, a ver, una persona que acaba de... Aló. Una persona que acaba de superar el coronavirus, Erika, necesita, me imagino, tener una alimentación extraordinaria, digamos, ¿no? Así es. Una persona que ha tenido, digamos, esta enfermedad, o alguna enfermedad de tipo inflamatoria, va a tener de por sí ya un estrés en el cuerpo. De repente, en sí, en su cabeza no se siente estresado, pero el cuerpo ya está estresado porque acaba de luchar contra una enfermedad. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es dar alimentos clave, alimentos antiinflamatorios, porque el cuerpo acaba de pasar por un proceso muy, muy inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Podemos incluir el kion en infusiones con sopas, podemos incluir el palillo en los guisos, las semillas como, por ejemplo, la jonjolí, la linaza, la chía, los pescados, cualquier pescado va a aportar omega 3, y es un potente antiinflamatorio, y el aceite de oliva. Estos alimentos van a ser claves para ayudar a desinflamar un cuerpo que acaba de luchar contra una enfermedad. Correcto. Ahora, ¿qué, digamos, hay un combo, estaba leyendo, hay gente que está tomando muchas pastillas, tipo vitaminas, vitamina E, vitamina C, zinc, qué sé yo, estos combos multivitamínicos, ¿no? Vitamina B12, está en los alimentos, no necesariamente uno tiene que recurrir a las pastillas. Efectivamente, no hay nada mejor que el consumo de alimentos para poder obtener todos los nutrientes, ya sea macro o micronutrientes, que son las vitaminas y minerales en este caso, y lo podemos obtener muy fácilmente a través de los alimentos, pero quizás en algunas personas que, por ejemplo, tengan dietas especiales, como pacientes veganos o vegetarianos, puede ser que sea necesario algún tipo de suplementación. Pero en el combo de la población podemos obtenerlo de manera muy sencilla a través de una dieta balanceada y variada. Correcto, correcto. ¡Carlita! Carlita es el... Carlita se ha quedado jato, se ha quedado jato. Bueno, ahora, la hidratación, me imagino que también es súper importante. Súper importante. De hecho, la hidratación es algo muy importante para prevenir la enfermedad, durante la enfermedad y post-enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus se entra en nuestro cuerpo a través de un receptor que se llama el receptor AC2. Y este receptor también controla la presión y los fluidos en el cuerpo. Alguien que tiene poca hidratación, está deshidratado, estos receptores los tiene más disponibles. Entonces, tienen las puertas más abiertas al virus. Por ende, una buena hidratación nos va a prevenir también contra este tipo de enfermedades. Obviamente, durante y después, tenemos que favorecer una enfermedad de este tipo, que es de tipo respiratorio. Entonces, tenemos que también diluir las mucosidades que de por sí se van a presentar. Y el agua va a ser muy importante para poder reparar nuestro requerimiento de líquidos, por así decirlo, y también aliviar los síntomas de la enfermedad. Correcto. Todo el tiempo, lo que dicen los especialistas de salud es que un sistema inmunológico sólido, fuerte, resiste el coronavirus, ¿correcto? Efectivamente, así es. ¿Cómo podemos, con qué alimentos repotenciamos nuestro sistema inmunológico? Excelente pregunta. Lo que vamos a decir es comer de todo, pero con cantidades adecuadas, porque no queremos subir excesivamente de peso y tener más grasa en el cuerpo, que nos va al final a desproteger. Entonces, lo que tenemos que hacer es, definitivamente, consumir alimentos de fuente animal, que el pescado es una proteína por excelencia y además tiene grasas buenas. Tenemos el pollo, el huevo y, de por sí, las carnes rojas. Podríamos, de repente, no consumirlas muy seguido porque sí pueden ser un poco inflamatorias. Entonces, preferir las carnes blancas. Después, en el caso de los carbohidratos, tenemos tantas opciones que lo ideal es ir alternando. Un día podemos comer arroz, genial. Otro día podemos comer menestras, otro día quinoa, otro día frigo, otro día papa o camote. Y así estamos aprovechando todos los beneficios de estos alimentos. Definitivamente, las grasas buenas, como el aceite de oliva, la palta, las aceitunas, las nueces, nos van a ayudar también a subir nuestro requerimiento de grasas. Y las vitaminas y minerales, hay que incluirlas sí o sí. Yo creo que ahí, Carlos, es donde estamos fallando mucho como población, porque en el último, en desde el 2018, en la empresa nacional, salía que solamente 11% de la población estaba consumiendo sus 5 porciones de frutas y verduras en el día. Entonces, yo creo que el primer punto que hablé, estamos cubriéndolo bien a través de los nutrientes, pero nos está faltando más frutas y verduras en nuestra dieta diaria, que va a aportar justo las vitaminas y los minerales que necesitamos también para fortalecer nuestro sistema inmune. Correcto, correcto. Y hay algún, yo entiendo, claro, yo estoy tratando, Erika, de centrar un poco más, porque, obvio, tú mencionas una alimentación, y es lo que siempre van a mencionar todos los nutricionistas, ¿no? Una alimentación balanceada. Y lo que, la clásica, lo que queremos escuchar nosotros es que me digas, no, dime 5 cosas que tengo que comer y que me van a reforzar. Es verdad. No, claro, o sea, yo, digamos, la más fácil, digamos. No, no, a ver, si yo como todo el día hígado, ya, con eso voy a estar fuerte. Es mucho, ¿me entiendes? Entonces, te hago directamente la pregunta. Dime 5 cosas, 5 alimentos que me ponen, pero como un toro, que refuerzan mi sistema inmunológico. Ok, vamos entonces a hacer 5 ejemplos, ¿ya? Principal, el pescado. Aunque sea un poco complicado, digamos, conseguirlo hoy en día, por lo menos una vez en la semana tenemos que consumirlo. Ya, tenemos entonces el pescado número 1. Número 2, semillas. Cualquiera, sea chía, ignaza o ajonjolí, esas 3 van a aportar omegas grasas buenas. Número 3, menestas. Las podemos conseguir a buen precio y además aportan proteínas y aportan muchísimas fibras que nos ayudan a mantener un estado inmunológico sano. Número 3, nueces. Cualquiera, la que encuentres, puede ser almendras, puede ser eso, las nueces regulares o puede ser pecanas, porque son súper concentradas. No solamente en grasas buenas, sino también en micronutrientes, como por ejemplo el zinc, ya que va a apoyar mucho nuestro sistema inmunológico. Y número 5, el huevo. Correcto. Definitivamente el huevo es súper completo en proteínas, es muy accesible en cuanto al precio, tenemos muchísimas, digamos, formas en las cuales la podemos preparar. Entonces, y eso sí o sí lo tenemos en nuestra cocina y además las frutas y verduras que nos provoca y que podamos consumir, yo creo que estamos muy bien con nuestro sistema inmunológico. Claro. El brócoli es fundamental también, ¿no? Fundamental, sí. El brócoli, todo lo que son los que se llaman las crucíferas, digamos el brócoli, la colifloro, la col, si podemos detectar la forma que tiene, parece un albiolo del pulmón y es una señal que nos da la naturaleza en que estos alimentos nos van a favorecer mucho una buena salud respiratoria. Los compuestos que tienen azufrados, que en algunos casos son los mismos que nos producen los gasecitos que normalmente solemos tener cuando consumimos estos alimentos, son los que van a proteger mucho nuestro sistema, digamos, respiratorio y funcionan como broncodilatadores y protectores a las células de nuestros pulmones. Ok. Bueno, Erika, nos ha quedado clarísimo entonces lo que tenemos que comer, que tenemos que tomar mucha agua. Así es. Correcto. Y listo. En realidad pasa por hábitos saludables también. Ahora, ¿te has dado cuenta de algo? No tiene que ver con la estética. Este, por ejemplo, este virus nos obliga a estar saludables y estar saludables, por ejemplo, es no tener sobrepeso. Exactamente. Punto. Las personas con sobrepeso tienen menos probabilidades de éxito frente al coronavirus. Definitivamente. Probado y comprobado. Entonces ya el tema no pasa por algo estético. No. No. Absoluto. Pasa por la conciencia de que este aparato, este aparataje que tengo yo en el cuerpo necesita, necesito cuidarlo responsablemente. Así es. O sea, no le puedo meter grasa, no le voy a meter droga, no le voy a meter alcohol, no le voy a meter sobredosis de azúcar. No, porque si hago eso, estoy expuesto y estoy en desventaja frente, por ejemplo, frente al coronavirus. Así es. Y eso es de lo que has hablado todo el tiempo. Cuando hablan usted los nutricionistas de alimentación balanceada, es simplemente eso, cuidarnos. De todo en su justa medida. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Si algún oyente quiere tener una asesoría contigo, ¿dónde te puedo ubicar? Me pueden encontrar a través de mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como Erika Mora Nutricionista, o a través del portal Salud en Casa. Muy bien. Salud en Casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada. Gracias. Que tengas buen día. Chao, igual. Erika Mora Nutricionista. Seis de la tarde con 27 minutos. Nos vamos al corte y cerraremos el programa con Pedro Rondón, sexólogo. Los errores...